vea el siguiente contenido bajo su propio riesgo puede contener lenguaje o ideas que tal vez no sean del agrado de todas las personas y no necesariamente expresen las opiniones de todos en el proyecto pero es divertido así que disfrútenlo y ya regresamos a comediality el día de hoy episodio número uno soy mario castañeda el padrino gracias y a continuación qué tal si yo soy joanica mariel joanica en polaco quiere decir luna nueva que se pone en el ceniz cuando el sol se oculta tras los abetos humeantes la bruma cae los niños juegan el búho canta y el pollito pío y sí hoy vamos a hablar de pendejadas la verdad es que el mexicano sabe conjugar muy bien ese verbo yo pendejeo tú pendejeas el pendejea nosotros pendejeamos ustedes no la pendejean porque van a votar por nosotros pero en especial por mí ellos se apendejan y bueno también también nosotros hay que decirlo nosotros los seres humanos nos apendejamos cabrón por ejemplo nosotros acabamos con todas las especies animales pero permitimos que los animales estén en la cámara de diputados tratamos a los hijos como perros y a los perros como hijos como hijos a poco no sí es cierto como de que no les quitamos la dignidad de perros los hacemos huevones comprándoles carriolas para perros chupones para perros es más hay psicólogos para perros no mamen imagínense yo el otro día fui al psicólogo y le dijo ay no no doctor es que yo me siento como perrito ¿desde cuándo? ay desde que era un cachorrita así no imagínense ¿cómo sería la terapia de un perro? sale el doctor y la mujer le dice doctor doctor ¿cómo vio a mi perro? ¿su perro es un dogo alemán? sí efectivamente con razón no le entendí yo nada más ladro español nuestros hijos nuestros hijos no salen como nosotros cuando salíamos al patio a la calle ¿por qué? por miedo a que los lastimen a que los roben a que les den en la madre pues preferimos ponerlos frente al televisor para darles en la madre nosotros pero con cariño nosotros tenemos 20 mil partidos políticos que pagamos nosotros la boleta electoral parece bandera gay pero si no divertido bueno qué decir también nos apendejamos existen libros maravillosos el libro más maravilloso que he visto es ¿por qué los hombres aman a las cabronas? ¿por qué no inventamos un libro que diga ¿por qué los pendejos mexicanos votamos por los cabrones políticos? claro que podemos ¿a poco no? bueno es más las frases que nosotras decimos y nos apendejamos ¿estás allí? ¿estás pensando lo mismo que yo? sí ¿qué? tú y yo somos como almas gemelas ¿todavía sigues allí? es huevón es maravilloso es borracho pero con mi amor yo lo voy a cambiar o la otra ¿verdad? ¿verdad que es guapísimo mi novio? a ver, a ver, un momento porque si en verdad es guapísimo tu novio todas las demás te lo van a bajar por pendeja cuando truenas cuando truenas con un güey cuando truenas ¿no? cuando truenas con un gana pendeje cuando truenas con un güey ¿qué es lo que pasa? ay, este cabrón va a saber quién soy yo me voy a poner buenísima voy a hacer un chingo de ejercicio para que vean lo que perdió el cabrón pues te hubieras aplicado antes y de pendejo te deja y también se baja ¡qué bozo! es más ¿qué pasa? la mejor forma de acabar con una relación de pareja es yéndote a vivir con él la cagas porque la cagas ¿y saben por qué? pues nada más por una razón porque cuando tú te enamoras se te quita lo chingona y te sale lo pendeja ¡gracias! ¡voten por todos! ¡que lo voten por mí primero! ¡gracias! ¡bravo! pues yo a Nica Mariel un aplauso para ella seguimos en Comediality episodio número uno ¡regresamos! maíz muy importante es porque no se han cometido y que no se han cometido sin elira Citage ¡gracias!